Los salones de belleza van a desaparecer, se pusieron en huelga el día de ayer Y ahora vemos peinadoras para allá, ¡y sin trabajo! ¡Peinadoras para acá! ¡Qué gran tragedia! ¡Ya hay pobrecitas mujeres! ¡Voy sin chamba, están! Todas andan greñudas, no se les ve la feis, todas andan greñudas Y sin excepción, incluyendo a mi hermana, ¡peinadoras para allá! ¡Y sin trabajo! ¡Peinadoras para allá! ¡Qué gran tragedia! ¡Ya hay pobrecitas mujeres! Hoy sin chamba, están Los salones de belleza van a desaparecer, se pusieron en huelga el día de ayer Y ahora vemos peinadoras para allá, ¡y sin trabajo! ¡Peinadoras para allá! ¡Qué gran tragedia! ¡Pobrecitas mujeres! ¡Hoy sin chamba, están! ¡Hoy sin chamba, están! ¡Perdón! ¡Hoy sin chamba, están! ¡Gracias! ¡Hola, el abrazo! ¡Perdón! 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 ¡Perdón